Eso le iba a preguntar, Andrés, eso le iba a decir, porque casualmente el gobierno ha defendido eso como una casualidad, una casualidad demasiado evidente, una casualidad que a nosotros no nos ocurre, y el gobierno se defendió diciendo que Carrera tiene sus amistades que hacen que se tome una fotito, ¿no? Ya por ahí incluso se hicieron el harakiri porque tener las amistades o los contactos para que supuestamente lo lleven y supuestamente lo acerquen para tomarse una fotito en una visita oficial. Pero el problema, Andrés, es hasta qué punto se lo puede vincular si no tiene nombramiento, si no hay un, por algo, el tema de los adhonoren, ¿no?, que ya se vio preocupado y enseguida los desapareció. ¿Qué podría pasar o qué tendría que existir para que realmente exista este vínculo con el señor Carrera de llegar a darse el caso? Bueno, es que los vínculos con el señor Lazo están absolutamente claros. Personales. Sí, hay una vinculación. Personales, pero además económicos, además, en términos del testaferrismo, tienen empresas constituidas conjuntas como Nora, el nombre de la mamá de Lazo, Malena, el nombre de mamá de Carrera, en la ciudad de Miami, en Florida, en donde actúan de forma conjunta, es decir, están entremezclados sus capitales, sus representaciones y demás. Lazo deja la presidencia del Banco de Guayaquil, ¿y a quién le deja encargado? A Danilo Carrera. Es decir, es la persona de extrema confianza. Pero no solo que esa confianza está demostrada, sino que participa dentro de la gestión pública. Y si es que uno empieza a actuar como funcionario público y no tiene nombramiento, eso es una simulación y es una arrogación de funciones y eso también está penado en nuestra legislación. Entonces, es por ahí donde se tiene que investigar, tanto en el plano penal como en la fiscalización que está haciendo la Asamblea Nacional, porque la consecuencia de esto la tiene evidentemente el mismo señor Lazo. Y no hay una foto, Nelson, en Washington. Sí, son varias. Hay varias fotos en distintos lugares donde ya está apareciendo él como parte de la delegación oficial y en la delegación oficial hay uso de recursos públicos como los vehículos estatales, hay la cápsula de seguridad que es la serie de guardaespaldas, militares, etcétera, que resguardan al presidente y su comitiva. Hay comunicaciones oficiales en donde el Estado ecuatoriano, la administración pública, tiene que mandar cartitas al gobierno de Estados Unidos diciendo estos son los miembros de mi delegación oficial y esas pruebas son indispensables y serán contundentes para poder mostrar este rol de simulación de funcionario público que está haciendo el señor Carrera. Ahora, esto de acá, Andrés, con el tema también de Hernán Luque y el señor Chérez, que Chérez tampoco asoma, pero no asoma dentro de lo legal de la estructura del gobierno, pero asoma en fotos y todo eso. ¿Debería aplicarse lo que le aplicaron a Correa? Es decir, a Correa le aplicaron el influjo psíquico y lo condenaron y lo sentenciaron. Pero acá estamos viendo una campaña, incluso en algún momento lo escuché a Anderson tratando de justificarlo al presidente y decirle, presidente, no ponga las manos al fuego, denuncie, casi casi diciendo pobrecito, no se meta con esta gente que le hace quedar mal. A Correa no le aplicaron eso, a Correa lo condenaron de inmediato. ¿Debería aplicarse lo mismo en este caso, Andrés? Yo creo que el influjo psíquico es una burla al pueblo ecuatoriano, al sistema internacional, al sistema de justicia ordinaria, ha generado un amplio desprestigio de toda la función judicial ecuatoriana y creo que no es algo que debe repetirse y aplicársele a Guillermo Láez. Al contrario, nosotros exigimos que más bien haya un debido proceso en donde se recabe la evidencia documental en los registros fotográficos, videográficos, etcétera, que existen y que han sido evidenciados en los últimos días. Hay una serie de audios, hay una serie de pruebas, hay evidentemente contubernio entre estos actores que fácilmente hacen presumir el rol de dirección que tiene en este entramado el señor Carrera, el señor Luque, el señor Cherros. No, evidentemente hay que respetar sus derechos constitucionales, pero asimismo, si hubiésemos visto un verdadero compromiso por la transparencia de una lucha anticorrupción por parte del gobierno de Lazo, hubiésemos visto que hayan actuado mucho antes como han actuado en el pasado, en el caso de Olavini, que ni siquiera le dejaron salir del aeropuerto, etcétera, etcétera. Entonces, hay formas de actuar y la solución en definitiva no es decir, bueno, para luchar contra la corrupción vamos a una consulta popular. Ya me imagino yo, por ejemplo, a Nayib Bukele decir, bueno, para luchar contra la corrupción y la seguridad tenemos que primero hacer un referéndum constitucional. No es eso, hay que ejercer la función administración, hay que saber gobernar, hay que actuar. Y para eso se necesita liderazgo y ética, cosa que carece, señor Lazo, y por eso evidentemente busca estos chivos expiatorios y soluciones rápidas y facilistas como la consulta.